Y Juan Carlos Iragor estuvo hablando ayer con uno de los exmiembros emblemáticos del ELN. ¿Qué dijo sobre este comienzo de negociación Felipe Torres? Es Carlos Arturo Belandia, Felipe Torres, mejor conocido como Felipe Torres. Y la primera reacción sobre este anuncio de Felipe Torres fue la siguiente. Yo tengo que expresar mi voz de complacencia frente a este anuncio tan esperado, tan dilatado, caramba, en el tiempo. Esto tuvimos que haberlo iniciado hace mucho tiempo atrás, pero así son las cosas. Y finalmente se han dado. De modo que tengo que expresar mi complacencia. Caen estos diálogos en un momento espectacular, extraordinario de participación de la sociedad. En un momento también de crecimiento y construcción de una ilusión por parte del país. De modo que es de muy buen recibo este anuncio. Mucho optimismo en Felipe Torres es lo que expresa. Y además cuando le preguntábamos en Voces RCN si él cree que estas negociaciones pueden durar cuatro años. Es como aquellas con las Farc o que si la experiencia aprendida puede servir. Esto respondió. Es que los procesos también son acumulados y ya tenemos un gran acumulado. Y es todo el trámite del proceso con la guerrilla de las Farc. Que le ofrece al país y a las otras organizaciones un acuerdo muy interesante. Que también responde a necesidades y responde también a soluciones. Hace parte de ese paquete de construir grandes soluciones a los problemas de la guerra. De modo pues que muy seguramente esto abreviará a los tiempos. Yo no creo que el proceso con los helenos tome exactamente el mismo o mayor tiempo que el que ha tomado las Farc. Y Felipe Torres quien fuera uno de los líderes del ELN. Anoche en Voces RCN también se refirió a las diferencias de esta negociación con el ELN con respecto a otras. La verdad es esta opción. Y lo otro es que el punto de arranque es que las conversaciones se inician para ponerle punto final a la guerra. Es decir, no se inician con otro propósito. Antes nos dábamos el lujo de echar discurso. Es decir, iniciamos este proceso para buscar los caminos de la concordia y el entendimiento entre los colombianos. No, aquí se ha dicho, iniciamos este proceso para ponerle punto final a la guerra y abrir las compuertas para hacer el tránsito de la guerra a la política y para hacer política sin armas. Eso dice el preámbulo del acuerdo y a eso se van a sentar. Lo otro es que el país no aguanta ni le va a aguantar absolutamente a nadie, ni al gobierno, ni al ELN. Un diálogo sin un norte y un diálogo sin un propósito, como es el de ponerle final a la guerra y crear las bases para una paz, lo que se llama una paz estable y duradera, que la tenemos que construir entre todos. Y en relación con la proximidad a una paz total, como ha llamado el presidente Juan Manuel Santos en Colombia, Felipe Torres dijo esto anoche en Voces RCN. Yo creo que el proceso llega también en un momento muy oportuno, porque el ELN ha venido planteando y esa mesa tendrá una característica, es que estará muy animada, muy revestida de participación de la sociedad. Y es lo que venimos encontrando ahora, obviamente, que la sociedad participa, que todos están pidiendo un lugar en la construcción de un acuerdo político nacional, de un gran emprendimiento. Yo creo que nosotros nos estamos aproximando a crear, se está gestando aquí en Colombia nuestra primavera. Nuestra primavera, de la misma manera como en los países del Mediterráneo, en el Magreb, hubo una primavera por la democracia y cayeron tiranías y dictaduras, aquí va a caer la guerra y se va a instaurar la paz y la democracia. Esa va a ser nuestra primavera y la vamos a construir entre todos. Ojalá tenga razón Yolanda Felipe Torres, ex miembro importantísimo del ELN, ojalá a Colombia le llegue esa primavera. Y ojalá, como dice él, no se demore tanto el proceso de negociación como se demoró con la guerrilla de las FARC, ojalá construyan sobre lo construido. Es decir, nos decía Frank Pérez, ese documento de 297 páginas, que es la base para la discusión hoy en la mesa de Bogotá con los promotores del NO, que sea la base también con el ELN. Es decir, que lo discutan, dice Frank Pérez, que lo van a tomar en consideración algunos de los puntos, porque mucho esfuerzo ha costado llegar a algunos de los elementos que sirven. No todo es desechable a pesar de la respuesta que dieron los colombianos el 2 de octubre. Me parece muy sensata la posición de Felipe Torres, que fue un militante activo del ELN, que después dejó las armas, que estuvo preso, que estuvo en el exilio. Me parece que tiene un gran principio de realidad, reconoce el acumulado que se ha logrado con las FARC, dice que no se puede empezar de cero. Ojalá la sensatez de Felipe Torres se trasladara a la mesa en cabeza de los voceros del ELN, que producen tanta desconfianza, porque muchas veces, y lo vimos en La Habana durante los dos años en que negociaron con el gobierno Uribe, estuvieron a punto de meter el pan al horno y en la puerta del horno se quemó el pan. Ojalá. Ahora, lo que dice Frank Pérez es cierto, son dos guerrillas muy distintas, no solamente en lo estructural, internamente, es decir, en unidad de mando y demás, sino ideológicamente también. Para la gente, de pronto el matiz es distinto, porque la gente dice guerrilla es guerrilla y para de contar, pero son matices distintos desde el punto de vista ideológico, político, accionar el tipo de presencia que tienen en las regiones, la manera como se han instalado en ciertas regiones, en donde buena parte de sus milicianos están de alguna forma mimetizados con la población civil, lo que ha hecho mucho más complicada, precisamente, la batalla contra esa guerrilla. Y lo que hace que sea fundamental para ellos el capítulo de comunidades, el capítulo de víctimas y demás. De modo que son dos negociaciones distintas, pero lo que sí hay que decir es que ojalá se tome de base lo que se avanzó con la guerrilla de las FARC, porque hay muchos elementos que sirven para que no nos quedemos en el tiempo instalados allí durante varios años. Ojalá, ojalá, porque el tiempo sí creo que es un factor, aunque todos insisten en que no se pueden poner fechas fatales, porque las fechas son fatales, de todas maneras, el factor tiempo sí corre en contra del proceso, porque mientras más se dilate, más frágil se hace, por un lado, el cese del fuego bilateral, y más complicado meter en el, no digamos que en el embudo, pero meter en el carril de la negociación a una guerrilla que, como dice Yolanda, tiene tantas raíces en la población, que ha sido tan renuente y que no tiene unidad de mando, que se ha sido tan renuente a vincularse al proceso antes. Ahora, Dizzy Prampel se va a negociar en medio del conflicto, que quede claro, el accionar del ELN va a continuar.